Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a las notas de los deportes. Vamos a iniciar como de costumbre con toda la actividad de anoche en el campeonato de béisbol mayor en su versión 73 con victoria de paramámetro sobre los santos, los metropolitanos. Así es, amanecieron en el primer lugar gracias a seis carreras que fabricaron en el quinto episodio en un partido que ganaron 9 a 5 allá en las tablas. El guarda bosque central, Anthony Amaya, encabezó el ataque de los metrillos con un imparable en cuatro turnos. Fue cuadrangular, carrera anotada, dos carreras impulsadas y tuvo también el aporte ofensivo de Concepción Rodríguez, el designado que se fue por un imparable en tres turnos, dos anotadas y dos carreras impulsadas. Hermán Montero se llevó la victoria, trabajó ocho innings sólidos de dos carreras, ambas limpias, seis inatrapables permitidos, una base por bolas y ponchó a nueve. Vamos con resultados completos de la jornada de ayer. Reiteramos la victoria del metro sobre los santos, nueve a cinco. Colón con Rocambo Acosta en el montículo. Le ganaron a Cocle tres carreras por dos. Y Herrera quebró su mala racha de derrotas al superar apretadamente a Chiriquí dos carreras por una. Hay que destacar la tabla de posiciones, metro 15-4. Amaneció en el primer lugar Chiriquí, está a medio juego. Herrera tiene marca de 11-8. Colón ya está en 510-10 en 20 compromisos. Panamá Oeste, 9-9. El equipo de Cocle, al igual que Bocas del Toro, Los Santos y Beraguas, ocupan las últimas posiciones del certamen. El santeño Randall Delgado fue el único parameño que vio actividad en el béisbol de las grandes ligas en la victoria de Arizona sobre los gigantes Nueva 7 en 11 episodios. Delgado, segundo de seis lanzadores, trabajó dos tercios de episodios con una carrera, un imparable, dos bases por bolas y un ponche, con su labor dejó su efectividad en 8.10. Hay más notas de grandes ligas. La actividad del béisbol de las grandes ligas, Trevor Story disparó un cuadrangular solitario para quebrar el empate en la octava entrada y Jordan Lyle se consiguió su primera victoria en casi un año en el duelo que los Rockies de Colorado le ganaron cinco carreras por una a los Rojos de Cincinnati. Story continuó con el increíble comienzo de su temporada de novato, hizo contacto con el primer lanzamiento para conseguir su octavo cuadrangular en 13 juegos, con lo que encabeza la Liga Nacional. Ben Paulsen completó el racimo de cuatro anotaciones con bolas cercas de tres carreras ante el dominicano Jumbo Díaz-Lais, una victoria, una derrota en lo que va de temporada. Aceptó cuatro inatrapables y una carrera limpia en siete entradas para alcanzar su primera victoria desde el pasado 23 de abril del año pasado. Se perdió buena parte de la temporada anterior por una serie de lesiones y se había ido de 5-0 en sus últimas ocho aperturas con una efectividad de 8.35. No había elaborado cinco entradas en esta campaña por los Rockies, los venezolanos, Gerardo Parra en blanco en cuatro turnos, Carlos González de 4-2 con una anotada, por Cincinnati, el puertorriqueño Iván de Jesús se fue en blanco en un turno. Con tres partidos siguió la actividad de la post-temporada de la NBA. Anoche salieron por la puerta de la victoria Toronto, Dallas y Golden State, este último sin su máxima figura. Steve Curry, vamos con los detalles. Los Warriors de Golden State no extrañaron la ausencia de su máxima figura Stephen Curry inhabilitado por lesión y derrotaron a los Rockets de Houston 115-106 para colocar la serie que se juega la mejor de 7-2-0. Ante la ausencia de Curry, Clay Thompson encabezó el ataque de los actuales campeones con 34 puntos y 5 asistencias. André Iguadala, MVP de la temporada pasada en las finales, sumó 18 unidades con 4 triples y Draymond Green aportó 12 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. El brasileño Leandro Barbosa aportó 6 puntos para los Guerreros. Curry tiene ahora hasta el tercer juego de la serie que se disputa el próximo jueves en Houston para recuperarse. Por los derrotados, destacó la ofensiva James Harden con 28 puntos y 11 asistencias para encabezar a los cohetes que han perdido 6 juegos seguidos y 14 de 15 ante los actuales campeones. Bien, con esta información llegamos a la parte final de los deportes.